¡Viejitas pero bonitas! No sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene ¡Qué bonita está bañándose en el mar! ¡Viejas pero bonitas! No sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Viejitas pero bonitas! Tres Grupero Televisa California ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje Facebook Tres Grupero Oficial ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Gracias por ver el video.